Ahora estoy viendo esta ayuda que es de mucha importancia para la gente que se perdió todo. Pues yo, el único ahorro que tenía con un jefe, el jefe de mi esposa, pues perdimos todo, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios primero, ¿verdad? Y al presidente Nayir que se ha dado con esto, pues que es una cosa muy importante para nosotros. Muchos lo podrán ver como una nada, pero yo lo veo como algo importante para comenzar a levantarnos de nuevo y volver a decir, podemos levantarnos en el nombre del Señor. Gracias.